Como bien sabrás, cada vez que añadimos archivos a una carpeta, esta va a representar una imagen a modo de representación de lo que contiene la misma. Tal y como estáis viendo en pantalla, tengo una carpeta que se llama Dragon Ball y tengo pues unas cuantas imágenes, pues a modo de portada se van a presentar pequeñas miniaturas que nos van a mostrar de que en dicha carpeta pues tiene este contenido. El caso es que a ti te gustaría cambiar la imagen representativa de la carpeta. Imagínate que tienes una carpeta con archivos mp3 de música y te gustaría una imagen representativa de que esa carpeta contiene música. Del mismo modo que si tienes películas, pues una imagen que represente que en esa carpeta hay películas. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues a continuación te voy a enseñar cómo puedes cambiar la imagen de una carpeta tanto en Windows 10 como en Windows 11, ya que el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Cómo se puede hacer? Pues mira, como podéis ver aquí tengo una carpeta con cuatro imágenes y la imagen que me está cogiendo es esta. ¿Vale? Y de segunda imagen me está cogiendo esta. Pues yo lo que quiero poner otra foto, como por ejemplo esta de aquí. Pues para ello, para cambiar la imagen de una carpeta, tendremos que hacer clic con el botón derecho de ratón. Nos vamos a ir a propiedades de la carpeta. Nos vamos a ir aquí a la pestaña de personalizar. Y aquí dentro de personalizar vamos a ver en imágenes de carpeta pone elija un archivo para mostrar este icono de carpeta. Elegir archivo. Hacemos clic aquí y ahora tan solo tendremos que escoger otra imagen. La voy a poner con iconos más grandes. Y como veis aquí de primera se muestra esta imagen y de segunda esta. Pues bien, yo lo que quiero es que se muestre esta. Así que le voy a dar a abrir. Para aplicar los cambios le voy a dar a aplicar. Y tal y como podéis ver, se ha cambiado la imagen. Esto es bastante útil para lo que he dicho con anterioridad. Si tenéis una carpeta que tenga pues canciones, pues podréis poner, por ejemplo, la portada de vuestro cantante favorito. Para que sepáis a tiro hecho lo que contiene dicha carpeta. Bien, y sin más arrepiento, ¿cómo puedo restaurar la imagen original? Pues mira, muy fácil. Nuevamente, hacemos clic con el botón derecho de la carpeta. Le damos a propiedades. Nos vamos a personalizar. Y aquí en imágenes de carpeta pone restaurar predeterminado. Le damos a restaurar predeterminado. Le damos a aplicar los cambios. Le damos a aceptar. Y nuevamente se vuelve a mostrar las imágenes que pone Windows 11, Windows 10 en dicha carpeta por defecto. Y listo. De esta manera tan sencilla puedes poner otra imagen. Espero que este tutorial haya sido de tu interés. Si es así, dale un me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte a Totowin10. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de tutoriales de Windows 11. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!